Durante el día se desarrollaron faenas de buceo contando con la participación de más de 30 busos. De la misma forma se efectuaron labores de rebusca por vía marítima contando con una unidad de superficie, botes de pesca artesanal y motos acuáticas. También se efectuaron labores de rebusca aérea contando con la participación de dron y una aeronave naval. Adicionalmente se sumaron actividades de rebusca por vía terrestre contando con la participación de más de 50 rescatistas en un área abarcada de aproximadamente 6 kilómetros. Para el día de mañana se tiene considerado reanudar las labores de rebusca en el área de la emergencia en sectores más alejados y sectorizados.